Chema, ya tenía ganas yo de verte, tío, desde el día 10 de enero, por ahí, que hicimos el último programa. Pero estás liado con el curro, ¿no? Sí, aquí estamos, aquí por Canarias. Sabes que esto es la tierra prometida. Bueno, me tienes que contar muchas cosas de torneos, de tierra prometida, de cómo va tu vida. Pero lo vamos a hacer ahora mismo. Empezamos. ¿Te parece, Chema? Sí. Empezamos. Aquí estamos, Chema. Ya estamos aquí y tenía de verdad ganas de verte, porque es que hacía demasiado tiempo. Es que estamos haciendo muy pocos programas por internet, todo hay que decirlo, y estamos haciendo muchos programas sorprendentemente en vivo y en directo. Mucho estado de alarma, pero hemos conseguido, desde que estamos aquí en Pozo Blanco, movernos por Andalucía y por la provincia de Córdoba, generando programas divertidos, entretenidos, simpáticos. Pero nos faltaba un tío experto y guapo como tú, que tiene que venir por aquí pronto, muy pronto, si Dios quiere, ¿verdad? Sí, la verdad que estoy esperando visitaros y saludo también a nuestro compañero José Miguel, que sé que está muy ocupado con sus clases. Y lo más importante y que es fomentando este magnífico deporte, que es el golf. Nos encanta el golf a todos. Incluso a algunos lo jugamos bien, como tú y como José. Y otros, vamos cada vez a peor como yo. Pero esta es otra historia que nunca va a ser suficientemente contada. Oye, jugadores buenos de golf, los vais a tener todos los del mundo en los próximos días en Canarias, ¿no? Sí, la verdad que estamos enhorabuena. Y quién lo iba a decir, desde el año, pues casi allá por el 2004-2005, que no viene el circuito europeo por las islas. Y la semana pasada tuvimos ya el primer torneo en golf melonera, en la isla de Gran Canaria, que fue un magnífico anfitrión del circuito europeo. Y sin duda lo que todos queremos ver, que son campos comerciales, muchísimos verdis. Y la verdad que es fantástico el campo, una preparación impresionante. Y pudimos ver al sudafricano Garik Higo, que hizo un récord de menos 25. Y bueno, la verdad que una imagen estupenda de la isla y sobre todo eso, ver qué es lo que todos queremos ver, que son muchos verdis y mucha afición. Y bueno, la pena que ese juego no se pudo asistir al campo, pero una imagen muy buena de las islas. ¿Cómo están las islas? Esas otras. ¿Cómo va el tema de las islas? ¿Cuál es la situación? Pues bueno, todavía aquí salimos, estamos en fase 3 y no se puede viajar. Hasta ayer parecía que el Reino Unido iba a dar el visto bueno para poder viajar a Canarias. Y no es así todavía, no está confirmado. La situación todavía sigue siendo de estado de alarma. Y bueno, preocupados, ¿no? Porque el sector turístico, el sector servicio, se sigue llevando a la peor parte. Y esperanzados de que la vacunación siga su ritmo. Y bueno, pues la pequeña pyme y el sector hostelería se sigue llevando a la peor parte. Y bueno, otros sectores siguen avanzando, siguen funcionando. Y bueno, vamos a ver si en los próximos meses podemos sacar la cabeza. Las Islas Canarias, así como otros territorios del Estado, pues estamos sufriendo, ¿no? Estamos sufriendo y bueno, preocupados, preocupados en ese sentido. Esta semana tenemos dos torneos en Golf Costadeje, con jugadores de primerísimo nivel. Y muchos españoles en Liza. Hoy sábado se ha jugado la tercera jornada ya del Tenerife Open. Y bueno, con los líderes, que me lo he apuntado aquí, porque el líder se llama Nikolai von Bellinghausen. Que es un alemán que está liderando con Kale Sanoja. Con la friolera de menos 18. En el Golf Costadeje. Jesús, María José, menos 18, macho. Que cuando vengas te voy a llevar, porque es un campo muy divertido. Que tiene 6 pares 5, 6 pares 3 y 6 pares 4. Que es muy divertido, pero para ellos le han convertido un par 5 en par 4. Y bueno, ahí tenemos un madrileño que lo conoces tú bien, que es Sebastián García Rodríguez. Que está a solo dos golpes de líder. Ha estado en estos programas. Ha estado en el Dublín, en Guadalajara. Estuvo en un programa con nosotros, un tío muy agradable. Que tiene un puntín de mala leche. Eso entre tú y yo, ¿eh? Quiero decir, como buen jugador de golf, un puntín de mala leche. Pero esa es otra historia. Bueno, y también tu amigo Alfredo Garciaredia. Está a cuatro golpes. Puede conseguir su primer título en el circuito europeo. Sin tarjeta del circuito europeo. Ojalá lo consiga. Alfredo es el tío más encantador dentro del mundo del golf español, con diferencia. Yo creo que se lo merece. Porque lleva muchos años dominando el circuito español. Y nunca se sabe. Igual mañana tiene un buen día. Y ¿sabes cómo es esto del golf? Es un campo que se puede hacer muy poca. Hoy Sebas ha hecho un vueltón. Y bueno, todos deseamos que haya una victoria española. Sin duda es un campo que se le puede hacer poca. Y la verdad que la semana pasada no tuvimos suerte. Yo creo que el primer español fue Pepa Inglés. Y hoy también salía Pepa Inglés. No tiene un buen día. He hecho creo que más dos. Y vamos a ver si tenemos suerte. Bueno, la verdad que para resumir un poco. La verdad que todo esto refleja que los campos que se han hecho aquí son comerciales. Están muy bien de mantenimiento. Y es un poco lo que se busca. Y la reflexión que hago yo como profesional del mundo del golf. Es que bueno, que hace muchos años se hicieron campos muy complicados. Todos pensábamos que se iban a albergar Ryder Cups y torneos de circuito europeo. Y al final lo que hay que buscar son campos sostenibles. Que la gente se divierta. Y como bien tú sabes que también eres especialista en el mundo del golf. De la comunicación, del coaching, de la dirección. Pues necesitamos campos de este tipo. Que la gente se divierta. También se ven muy bien las patatas bravas. También, también. Y el hoyo 19. Ese también se me da muy bien a mí. Yo me voy a decir más especialista. Pero bueno, tú sabes lo que es divertirte. Y te tomas el golf como un hobby. Que es lo que es. Y bueno, al final los campos. Pues la media del jugador de golf mundial. Debe estar en torno entre 18. Y hándica 20 o 24. Pues al final es lo que se tienen que preparar los campos para este tipo de jugador. Y a mí no me desagrada que la gente haya menos. Que estos jugadores que están todo el día dando palos. Que hagan menos 24 o menos 25. Porque al final dicen. No, destrozan el campo y tal. Pero es que estos solo van a venir una vez al año a jugar aquí. Y no pasa nada. O sea, si al final no se trata de preparar un campo. Dejar el raf así. Oye, ellos se van a ir mañana. Y mañana va a venir un jugador que tiene hándica 25. Y va a venir de vacaciones a Tenerife. Que se lo va a pasar genial. Eso es un poco la lectura que hay que hacer. Yo creo que el campo tiene que estar para eso. Para los que lo juegan. No para los que lo juegan ocasionalmente. Como es lo que dices tú. Que son los jugadores profesionales. Claro, porque me han llamado amigos de Barcelona. Me han llamado amigos de Madrid. Me han dicho. No, es que están destrozando el campo y tal. Y bueno, es que estos tíos. O sea, le pegan a la bola 350 yardas. O sea, es que no. No vamos a hacer un campo. No se puede alargar más el campo. Ni si el raf se va a dejar más alto. Se pueden poner los greenes un poco más rápido. Pero no se puede alargar. Ni se va a hacer. Y bueno, por otro lado. Una situación un poco anómala. Por ejemplo, en mi club. Aquí en Tenerife. No se puede jugar campeonatos. Cosa que no entiendo. Y se han celebrado hoy dos campeonatos en la isla. Se ha celebrado un torneo. Una marca de automovilística. Y después se ha celebrado un torneo. De la Federación Canaria. No sé vosotros en vuestra comunidad autónoma. O en otras comunidades autónomas en Andalucía. Si se están celebrando torneos federativos. O no. Se están celebrando torneos federativos. Aquí no es que no haya problemas. Porque hay problemas en todas partes. Pero se están celebrando torneos federativos. De hecho, el día 15 de ayuno. La semana pasada hubo otro. Y el día... Y me parece que este fin de semana próximo. No el que estamos ahora. Que estamos el sábado día 1. Ahí demostrando los trabajadores que somos. Trabajamos hasta el día de descanso obligatorio de todo buen trabajador. Y también hay campeonato. Y hay varios campeonatos a lo largo del mes del mayo y junio. Tanto aquí en Pozo Blanco como en el Golf Córdoba. Que ha habido incluso alguna prueba importante en el Golf Córdoba últimamente. Claro, porque ahí siempre piensa uno en los jóvenes que dejan de jugar. Y bueno, al final ves que por ejemplo se están jugando en los clubes partidos de cuatro personas durante todos los días. Y se pueden celebrar yo creo que determinados campeonatos sin hacer lo que son entregas de premios. Y sin hacer ningún acto de lúdico. Quiero decir que si unos determinados jugadores que tienen que hacer una formación pueden jugar nueve hoyos, dieciocho hoyos. No hace falta que se haga una entrega de premios. En este sentido, bueno, pues parece que algunas federaciones, algunas comunidades autónomas. Pues se están rigiendo por determinadas normas. O por, dependiendo también de los casos de COVID, ¿no? Que hay en una comunidad autónoma u otra. Esto es entendible, ¿no? Y bueno... El final lo está llevando muy bien. Pero muy bien, de verdad. Lo están haciendo francamente bien. Pablo Mancilla, que es su presidente y que es un encanto de tío. Lo está haciendo muy bien. Y lo que sí se está teniendo mucho cuidado en los campeonatos es utilizar, no la burbuja de los campeonatos profesionales, pero sí el orden. De tal manera que la gente no sale al tiro, sale hoyo por hoyo. Las entregas de premios al aire libre con la separación, con la distancia de seguridad. Yo creo que todo eso es importante, ¿no? Todo eso es importante. Claro. Y nada, y volviendo un poco aquí al circuito europeo, se ha producido una situación anómala, en el sentido de que se van a jugar dos torneos del circuito europeo en el mismo campo. Y esto yo creo que es la primera vez que pasa en la historia. ¿Y por qué se ha producido? Porque se iba a celebrar el Open de Francia y, bueno, por algún tema contractual, pues no se ha celebrado. El circuito europeo ha decidido que se juegue en el mismo campo. Y también me ha llamado mucha gente preguntando el por qué. Y el circuito europeo tiene un contrato de televisión que tiene que celebrar una serie de torneos por año, por unos derechos televisivos. Entonces, también mucha gente me ha preguntado por qué no se ha celebrado en otro campo. Y, según me han informado, las fuentes del circuito europeo ha sido por un tema también de logística. Porque hay que mover todas las cámaras, hay que mover todas las carpas. Y, bueno, pues estando ya en Costa de Eje, han aprovechado la marca Tenerife. Esta semana ha sido el Open Tenerife. Esta semana que viene será el Canary Islands Open. Ha entrado también como patrocinador del gobierno canaria. Eso también, pues, bueno, pues hace que la marca de Canarias se posicione más en el mercado. También hay un remanente del año pasado que no se habrá utilizado para turismo de Canarias. Y, bueno, los costes son menores porque no hay público. Entonces, bueno, no hay carpas de cortesía, no hay una serie de costes añadidos. Se utilizan dos hoteles en Burbuja, que son dos hoteles que son de patrocinadores privados. Y los jugadores no pueden salir de esos hoteles. Bueno, hay pocos costes, ¿no? Digamos, en el montaje del torneo. Y, bueno, pues... Y también volviendo al tema, pues... Este año su tropeo sigue sufriendo. Hay más torneos que el año pasado. El año pasado se hicieron 26 torneos. Este año se van a hacer unos 33. Sin contar los que son los torneos grandes y los de los campeonatos del mundo. En años normales suelen ser 38. Y, bueno, tú habrás oído lo que planteó Florentino Pérez acerca de la liga europea, ¿no? Mundial. Pues yo creo que el golf, en un futuro, va a seguir un poco este camino. No sé qué opinión te merece esto. Ah, pues a mí me parecía buena idea la de Florentino Pérez y me van a poner a parir por ello. Me parece buena idea. Tienen que ganar más dinero. Y, bueno, yo creo que el dinero tiene que ir hacia los clubes. Y yo creo que es el beneficio del público también, ¿no? Lo que no sé es el tema de cómo lo harían en el golf. ¿Tú tienes idea de cómo se haría la liga? Sí, ya hubo una corriente hace unos meses que venía de los países árabes. Que, bueno, ellos, bueno, pues participaron en la idea de crear unos torneos mundiales, ¿no? Con los primeros jugadores del mundo. Y incluyendo los grandes. Después incluyendo los campeonatos del mundo y una serie de torneos mundiales, ¿no? Con una bolsa grande de premios. A determinados jugadores no les gustó, ¿no? Porque, bueno, entendían que se tenían que mantener los circuitos, el americano y el europeo. Pero yo creo que al final eso va a calar, ¿sabes? En el futuro. ¿Por qué? Porque, bueno, porque al final los jugadores irán dónde está el negocio, ¿no? El dinero. Y, bueno, yo oí unos comentarios de diversos clubes ingleses que al final los ingleses, bueno, pues ellos se han vendido a los propietarios árabes, ¿sabes? No son dueños de sus clubes. Al final harán lo que digan sus dueños. Y sus dueños son, casi todos son propietarios árabes. Que si ellos se montan una liga mundial o una... Donde esté el negocio ellos irán ahí, ¿sabes? Porque son los primeros interesados. Yo creo que están girando el negocio del golf hacia Asia y países árabes. Y el tema del golf tendrá que... O sea, el fútbol está girando hacia allá. Eso está claro. Porque aquí también el Wanda es porque el Atlético de Madrid tiene un socio chino, ¿no? Y creo recordar que también tienen los ingleses algún socio chino o es propietario de alguno, ¿no? Un poco en el baloncesto ha pasado lo mismo con la liga europea que es la liga que más interés despierta, ¿no? Digamos, en la parte televisiva, digamos, ¿no? Que es donde está la parte de financiación, ¿no? De los clubes. Y, bueno, pues vamos a ver por dónde van los tiros. Y nada, este año el circuito europeo se ha recuperado un poco, pero va a costar, ¿no? Porque yo creo que todavía hay muchos países que están con COVID y en estos torneos, por ejemplo, han venido como jugadores de veintipico países y, claro, el riesgo todavía de ir a... Por ejemplo, si nos ponemos, por ejemplo, la situación de la India que hay en torneo, está como la... Pues la India, por ejemplo, está sufriendo ahora un montón. Pues a países como estos, pues no se puede ir a jugar y esto va a seguir pasando, ¿no? El año que viene todavía. O sea que va a haber dificultades, ¿no? Todavía y a mí la idea esta de que se jueguen varias torneas en un país me ha parecido bien, ¿no? Yo creo que han salvado bien los muebles y este año lo han salvado muy bien en el sentido de que han tenido la idea de hacer varios torneos en Inglaterra, en España, que son países con menor riesgo, ¿no? Donde la gente puede viajar con más seguridad y eso me ha parecido acertado por parte del circuito europeo. Oye, vamos a hacerlo aquí un momentito. Recordar que se suscriban, recordar que vean los consejos, recordar que empezamos con programas de famosos ya en este mes, tanto aquí en Pozo Blanco como en... Ah, en Atalaya Golf, en Esteponas, ¿eh? Pero yo les voy a dar una primicia, una primicia. También empezamos en Sevilla en este mes de mayo. Esto es nuevo, nadie lo sabía. Te acabas de enterar, Chema. Empezamos en Sevilla, ¿eh? Así que... Bueno, la ventaja de vivir en el sur, ¿eh? Volvemos ahora mismo. ¿Qué ganas tengo de hacerlos en Canarias, Chema? Pero de eso hablaremos luego. Volvemos ahora mismo y no se pierdan los consejos, que comemos de vez en cuando hasta bien, gracias a Dios. Volvemos, ya. ¿Quiere que su producto, su empresa, su marca, su negocio, o usted mismo, sea dado a conocer a 780.000 personas al mes potenciales clientes? Anúnciese con nosotros. Por 199 euros al mes, va a tener usted un banner en todos nuestros programas, una mención, porque usted lo merece, y una recomendación, y además un vídeo locutado de 30 o 35 segundos para mostrar su negocio. Ah, y si además necesita una web viral, unas redes sociales que vendan y que consigan más clientes, véngase con nosotros. Desde 99 euros al mes lo va a conseguir. Estamos esperando. Llámenos al 722-113-950, o mándenos un WhatsApp. Estamos esperando. Y gracias. Tengo que recomendarles algo. Golf Pozo Blanco, un campo de calles amplísimas, grines estupendos, van a disfrutar en una dehesa y un entorno maravilloso, único además. Yo les haría visitar la página web, golfpozoblanco.com. Golfpozoblanco.com le va a dar una idea de todos los detalles de este magnífico campo que está en Los Pedroches, en Córdoba, en Pozo Blanco, en España. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Ah, espero una cosa. Oye, Pepe, ¿tú ves Coaching Golf Radio y Televisión? Sí, claro. Pero lo ves y lo oyes y lo escuchas. Pero no es nada forzado. No me mantes a golfi. Gracias. Hasta luego. Chao. Hola, ¿tienes problemas con tu swing? En la Academia Gol 86 y en el Club de Golfozo Blanco te damos la solución. Tanto a nivel particular, con clase de media hora, de una hora y bonos de cuatro horas, como online, a través del WhatsApp 678-588-420. Nos avalan 16 años de experiencia. Te esperamos. ¿Necesitan muebles para su casa? Pues puede encontrar los muebles que necesitan seguro, con el mejor diseño y con la mejor calidad, en Artenogal.com. Artenogal es una fábrica de muebles con 30 años de experiencia, sin duda la mejor de Sonseca, de Toledo y una de las mejores de España. Artenogal.com. Y además con presupuestos gratuitos. Artenogal. Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com. Teléfono 925 38 3553. WhatsApp más 34 667 70 78 42. Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Club de Golf Pozo Blanco. Primer campo de golf municipal de España. Situado en una dehesa, la más grande de Europa, donde no existe el tiempo. En Pozo Blanco, Córdoba, comarca de los Pedroches. Su recorrido de par 72, con amplias calles y grines, factor clave para obtener un gran resultado, está concebido para la diversión y disfrute de todo tipo de jugadores, que siempre están deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt y una atractiva restauración. Te esperamos. www.golfpozoblanco.com. Pozo Blanco, Córdoba, España. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas, las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es. Teléfono 925 38 35 53. Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42. Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. Necesita mesas o sillas para su casa, para su negocio, para... Bueno, todos necesitamos mesas y sillas siempre, a menudo. Esa es una necesidad permanente. La fábrica de mesas y sillas les va a resolver ese tema. Visiten la página web mesasillas.es. Qué sencillo, ¿verdad? Mesas sillas.es. Sin millones, todo junto. Y ahí lo van a encontrar. La mejor calidad, al mejor precio y además presupuestos gratuitos. Me dicen mucho, ¿y quién lleva la página web y las redes sociales de Altenogal? De la fábrica de mesas y sillas. Las tuyas. Las de Coaching Golf Radio. Las de Río Cerezo. Mi negocio web. Mi negocio web es quien necesita. Mi negocio web le va a dar las mejores páginas web. Las mejores redes sociales y sin duda va a ser un gran negocio para usted. ¿Están queriendo aprender de golf? ¿Quieren conocer el golf latinoamericano y mundial? Hay una revista que les se lo va a dar. La revista se llama Soy Golfista y su página web soygolfista.com.co o .co como dice mi amigo Rodrigo, su editor. En ella van a encontrar los mejores artículos, no solamente de golf, sino de muchas más cosas. Bueno, y a mí. Y yo no estoy escribiendo mal. A ustedes les gusta. Así que yo les agradecería que lean Soygolfista.com.co y también mis artículos que uno hace lo que puede. Oye, suscríbete. Suscríbete a Coaching Gold Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf y por supuesto a... Ahí pica española. Ah, ahí lo tenemos. En el like. Alfredo, ¿tú escuchas y ves Coaching Gold Radio y Televisión? Claro. Espera, no es nada forzado, ¿eh? No, 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 no. Por supuesto. Desde que nos conocimos ahí en Río Cerezo lo tengo muy presente y lo veo cada vez que haces el programa. Muchas gracias, tío. Esto, ya ven, un megaprofesional ve y escucha Coaching Gold Radio y Televisión. Muchas gracias. Volvemos. Segunda parte y no por ello menos importante y aquí estamos con Chema San. Mi buen amigo Chema San que sorprendentemente solo lo he visto una vez en persona y no nos presentaron. Es una cosa increíble, pero es lo que hay. Ahí estaba yo jugando el Campeonato de España de Profesionales de la PGA. Exacto, exacto. Y no pasé el corte, fui un valiente, la verdad. ¿Cómo se me ocurrió ir a jugar ese campeonato, la verdad? Qué valiente, ¿eh? Pero bueno, me lo pasé bien y comí muy bien en Burgos, ¿eh? ¿Cómo comí, eh? En Burgos se come bien, lo que pasa es que ese campo está teniendo problemas esencialmente, pero bueno. Bueno. Y no me quería dejar atrás una noticia importante de aquí en Tenerife, que es un amateur de Tenerife, Álvaro, Álvaro Hernández Cabezuela, un chico de 24 años que ha pasado el corte y muy bien, la verdad está en el puesto 40 y algo. Hizo una vuelta de menos 5 para pasar el corte, el primer día hizo, hizo, no, hizo menos 6 el segundo día, hizo más 1 el primer día, hoy ha hecho una vuelta de menos 2 y está muy meritoria su actuación después de haberse formado en Estados Unidos y bueno, está ahí en el puesto 40 y algo, muy bien y la verdad que mucho mérito, la verdad, porque su primera actuación en un torneo de circuito europeo, pasar el corte, holgadamente, ya tiene una invitación para la semana que viene y lo veremos la semana que viene, la verdad que es un orgullo para nosotros, para los canarios y para Tenerife tener un jugador que ya proyecta un futuro importante y la semana que viene también tenemos varios jugadores canarios, entre ellos Luis Claverí, también tendremos un jugador amateur de mi quinta, Oscar Sánchez, se planta el tío ahí con 46 tacos a jugar ahí un torneo del circuito europeo amateur, un tío como amateur ahí, muy bien, y ya jugó en Gran Canaria también y lo hizo bien, hizo una vuelta de menos 1 y más 1, tendremos a Carlos Funesón también, o sea que tendremos ahí la representación canaria y va a ser fuerte la semana que viene también y... Luis, como le llamas tú, Luis Claverí. Sí, estará la semana que viene también ahí para darlo todo antes de dar su paso al circuito senior y Carlos Funesón también que ya jugó al circuito senior europeo y bueno, y tu amigo, bueno, habrá una amplia representación española y vamos a ver mañana, vamos a ver mañana si tenemos suerte con los españoles, la verdad que muchos de los telespectadores se verán, digamos que conocerán el campo, porque verlo una semana y verlo la semana siguiente pues es una cosa que se verá identificado con el campo, es una cosa simpática, la verdad que cuando vengan a jugar Tenerife será un poco como diciendo ya me conozco este campo, tú cuando vengas ya yo te voy a llevar directamente al bar, pero por lo menos jugaremos nueve hoyos, ¿no? al acabar los primeros nueve hoyos se toma un gin tónic, siempre, las diez de la mañana o las siete de la tarde se toma el gin tónic, no es mi caso, yo llevo la cerveza y a las doce una cosa así, hay gente que dice no, yo no voy ni a prácticas y tal, voy directamente al chiringuito de la playa y tal, porque ven la playa en la televisión y tal, primero vamos a jugar, después vamos al hoyo al diecinueve y después vamos a la playa, pero vamos a hacerlo todo en orden, o sea, hay que ir en orden, porque la gente lo quiere hacer al revés, digo no, primero a jugar, después comida y después a la playa, porque después por la noche ya veremos lo que hacemos, pero todo eso hay que esperar, hay que esperar a estar vacunados y hay que esperar a estar... Todo llegará, todo llegará, todo llegará. Sí, sí, y aparte que les haremos una ruta para ir a otros campos y tal, que nosotros somos aquí muy acogedores en Telerife y no se preocupen que yo les haré de embajador a todos, que me vayan llamando poco a poco, no se preocupen. Oye, lo que tenemos que organizar es un viaje para allá, si Dios quiere, si todo va bien, en noviembre, tenemos que poder montar un programa aquí. Sí, sí, eso seguro, eso seguro, cuando se pueda viajar y cuando esté todo estoy ya tranquilo, a ti y a José Miguel los tengo los primeros en la lista y también me gustaría jugar con José Miguel, que cómo mueve las caderas ese hombre, mi madre. Entre él y yo, vamos, como nos subamos en un ascensor del hotel, vamos, eso va a temblar. La verdad es que no hemos podido hacer problemas en estas últimas semanas con él, porque ha estado liadísimo con el campeonato, ha creado una liga de principiantes que ha tenido muchísimo éxito, le ha venido gente de Córdoba, a la gente de Pozo Franco se ha llenado y le ha desbordado organizativamente porque no creía que fuera a tener tanto éxito, le ha creado mucho trabajo, pero ya lo tiene y ahora está con las clases. La verdad que él es una persona con mucha iniciativa y en las zonas que no tienen tanta demografía hay que tener mucha imaginación y mucho empuje para crear licencias y para crear actividad y eso la verdad que le caracteriza mucho a él, que tiene mucho empuje y es realmente donde es difícil hacer crecer el golf en sitios pequeños y la verdad que por eso le tengo mucha admiración a él. Turismo todavía de golf que lo estamos fomentando nosotros sin posibilidad de turismo porque está en el tema del COVID. Oye, ¿tú crees que todo esto del COVID definitivamente va a desaparecer con la baguna y no vamos a poder moverlo? ¿Todavía tenemos que estar con precauciones un par de años más? Yo creo que sí, yo escuché el otro día a Bill Gates que decía que hasta el final de 2022 probablemente no volveríamos a la humanidad y yo sinceramente le creo sus palabras porque fue uno de los que lo predijo aunque hay muchas teorías que le critican mucho a él porque parece ser que fue una de las personas que como si él lo hubiera provocado lo del COVID pero bueno al final son las personas que tienen la información de primera mano de primer orden en los temas de economía mundial y de salud y yo creo que hasta finales de 2022 por lo que por lo que respecta al turismo no se va a recuperar y eso aquí en España pues a nivel de vacunación pues vamos a estar hasta yo creo que final de 2022 y y el turismo vamos hasta el final del 2022 no se va a recuperar seguro no se va a recuperar efectivamente y sí que claro a medida que se vayan viendo los mercados emergentes aquí que son Alemania e Inglaterra pues irá viniendo flujos pequeños de gente pero por ejemplo aquí en Canarias ya tenemos perdido lo que es el verano o sea porque el verano es temporada baja el invierno empieza en octubre que va de octubre a marzo abril pues es una temporada que ya se está vendiendo casi que que la vamos a perder seguro porque por ejemplo países como Irlanda Inglaterra están saliendo ahora de su propio confinamiento y claro es muy prematuro todavía que la gente empiece a viajar pues casi nos montamos ya en casi a mitad de 2022 o sea a final de 2022 entonces más la crisis económica nuestra pues va a tardar todavía lo que dices tú un par de años pero también hay que seguir haciendo cosas sí claro ahora mismo mira esta promoción de estos torneos y tal pues va a ayudar porque quieras que no da una imagen de seguridad y que se puede venir aquí a jugar y los jugadores han venido y no se ha producido ningún caso de COVID en todo el torneo y eso quieras que no pues la imagen que dimos hace dos años es que había un hotel confinado en Canarias hace un año y pico que fue el primer el primer hotel del confinado que hubo en Canarias fue un hotel en Canarias ¿no? hace un año que fue el hotel Sheraton en La Caleta a finales de febrero fue ¿no? sí, sí, sí y ahora mismo pues mira no está habiendo ningún problema entonces bueno eso es un mensaje que estamos dando positivo ¿no? hacia el exterior bueno si Dios quiere haremos a ver si hay suerte y este año podemos hacer un programa allí e iniciar algún programa porque estamos ya empezándonos a mover ¿a qué no sabes quién viene al primer programa de Pozo Blanco coño? que no lo he dicho no, no, no me gustaría saberlo pues fútbol y toros lo más habitual dentro del mundo del golf ¿no? sí ¿y quién es el invitado? mi extenso amigo que por cierto cumplió el día 28 de abril una cifra de años que no voy a decir Pepe Carcelén y maestro ex seleccionador nacional segundo entrenador con José Antonio Camacho entrenador del Real Madrid de China de Ghana de un montón de sitios la verdad es que tienen un currículum juntos como entrenadores de la leche también fue entrenador del español los Asuna bueno un histórico histórico además un pión cantador que juega muy bien en el golf y luego uno de sus mejores si no su mejor amigo torero de pro y que curiosamente cumple el 10 de mayo y y se llama nada más y nada menos que Pepín Liria el que podía ser profesional de golf podía ser profesional de golf y lo que hay que juega hasta que es un gran jugador de golf ¿no? sí es por Irva ¿tú sabes lo que es el Irva? no yo tampoco lo sabía pusieron diagnóstico Irva y me tuve que ir a internet infección respiratoria de las vías altas anda que vaya leche con los médicos pero esta es otra historia entonces Pepín Liria y Pepe Carcelet van a jugar conmigo que cumplo el 20 de mayo y que puedo recibir sus felicitaciones desde este momento no tengo ningún encomento ahí van a empezar por fin nuestros nuestros programas en Pozo Blanco que llevábamos intentando hacer desde que llegamos aquí en julio y que gracias a Dios por fin se van a poder hacer pero vamos a Estepona te contaré porque este mes de mayo vamos a Estepona y vamos a Sevilla te iré contando te iré contando y a ver si te vienes a algún programa ahora tenemos otro golfista de pro que es el entrenador del FC Barcelona de baloncesto Jessica Vicious también es un buen golfista según me dicen por ahí tú tienes además su teléfono móvil que has intentado traerle algún programa y que me figuro que hasta que no deje el tema ahora está ocupado ahí tiene mucha presión pero bueno a ver si tenemos que también hacer un programa de baloncesto y golf que eso también lo tenemos ahí haremos algún torneo algún torneo con los baloncestistas y golfistas que lo tenemos pendiente también uno de los que quiero que vengas yo le diría a Campa que curiosamente también es un encanto de tío pero que le gusta mucho la hípica aquí en Código así no me interesa en venir porque le gusta mucho el caballo cordobés pero bueno esa será otra historia y en Sevilla es un sitio también muy hay un campo ahí también muy interesante que está creando muchas licencias también una cancha pública que está muy bien no recuerdo su nombre ahora pero lo felicité hace unos meses y ¿perdona? La Cartuja es un campo público están creando muchas licencias y la verdad que lo hacen muy bien ahí Sevilla la verdad que es un sitio también tiene muy buenos campos de golf y seguro que vas a estar bien ahí vamos a hacer una cosa distinta vamos a dar bautismos de golf y no voy a decir quién porque todavía no lo puedo asegurar pero he cerrado el tema cinco minutos antes de empezar el programa contigo y bueno si conseguimos que venga en este primer programa quien creemos que va a venir le damos un poco que ya te lo contaré ya te contaré pues ya me contarás la verdad que Andalucía es un sitio fantástico para jugar a golf y hace tiempo que no voy pero siempre tengo grandes recuerdos de esa comunidad autónoma ahí recuerdo que jugué mi primer campeonato de España infantil y fue si no mal recuerdo en Las Brisas y me pegué una buena forrada la verdad iba siempre en lo que llamamos el tren de la mañana que salíamos los que íbamos forrados y la verdad que lo pasé muy bien la verdad allá por el año 86 por ahí y la verdad que ya se jugaban Las Brisas y Los Naranjos y la verdad que muy bien muy bien la verdad que Andalucía hay que ir por ahí la verdad de vez en cuando porque siempre hay campos muchos campos por descubrir la verdad que está muy bien con 112 si no recuerdo mal los campos 112 campos que son muchos campos la verdad que es fantástico y Pozo Blanco que lo tengo pendiente porque bueno aparte que estás tú allí pero la verdad que se hizo muy muy conocido cuando se hizo la prueba que hicieron ahí ustedes con el PGA de España que se hizo un se hizo un esfuerzo importante por hacerlo ahí si la verdad es que es un buen campo visítenlo por cierto ya tienen ustedes la experiencia que hemos hecho pero que además describe muy bien lo que es el campo también una mención pero visítenlo visiten Pozo Blanco porque merece la pena ese campo y todo el entorno de los pedroches empezando por el jamón ibérico que es genial y encima barato se lo digo de verdad barato y tiene tanto que visitar y tanto que descubrir que merece la pena venir a descubrir los pedroches y el campo de voz de Pozo Blanco esto sí le diré a José me dijo que cuando venga que venga cargado yo me iba a Corea cuando me iba a Corea me iba con lonchitas de famón y no me las quitaban porque el kimchi no era lo mío pues ahora aquí en Pozo Blanco hay un restaurante que da kimchi la vida es así pero esta es otra ah sí no te paraban ni nada en la aduana no te decían nada pero lo metía y tal en las maletas porque claro la comida allí era muy rica si eres capaz de comer comida coreana china o japonesa un rato sí pero no lo olvidas ¿y cómo va tu golf Mariano? bueno yo creo que correr un estúpido velo en esto somos socios de aquí porque te veo más delgado te veo más delgado yo o sea eso sí te debes estar girando mejor ¿no? estoy gordo como una bola tuve un momento muy bueno de adelgazamiento y me he parado porque estoy metido uy se me ha caído el micrófono un proyecto que tú conoces pero que no voy a a decir con lo cual bueno completamente cerrado que tiene que ver con el mundo del golf pero que me está llevando mucho tiempo de despacho de despacho de reuniones y prácticamente no estoy pisando la cancha ya y de hecho como tenía tanta tensión abandoné el régimen porque porque necesitaba no exactamente comer sino no tener una tensión adicional con el régimen así que queda en volver al tema en junio y eso sí lo que ha cambiado en mi vida es que cuando llegué aquí necesitaba un buggy para jugar y ahora salgo al campo andando y con la bolsa al hombro o sea que he ido a mejor he ido a mejor si yo también estoy en algún otro proyecto de formación y he abandonado lo que decían muchos programas que era lo de dar clases y lo he notado o sea cuando cuando dejas de dar clases si te dejas de tirar bolas pasa lo que pasa que cuando vas a jugar pues juegas bastante mal y bueno y así es el golf no perdona la verdad que es un deporte que hace justicia ¿no? cuando un día tienes suerte otro día no tienes suerte pero los milagritos alurden la verdad que no al final al final tienes que tienes que pasar por por caja ¿no? tienes que tienes que ir ahí alguien te tiene que mirar de vez en cuando alguien te tiene que hombre está claro cuando el mundo puede recibir clases ¿no? pero siempre la verdad que yo siempre he dicho ¿no? que hay que intentar recibir alguna clase ¿no? porque es que al final uno no se puede ver a sí mismo ¿no? y siempre soy un poco pesado con eso ¿no? y le digo a todo el mundo vete a dar clases o intenta recibir clases y yo estoy recibiendo esa propia medicina ahora ¿no? porque también por motivos personales no estoy pudiendo acudir a clases y lo estoy notando ¿sabes? y la verdad que que es difícil ¿no? el no poder no poder recibirla y bueno hay momentos ¿no? que no se puede hacer pero ya estoy intentando pues dentro de un mes cuando pueda volver tomar alguna clase bueno eso es imprescindible eso es imprescindible pero se ha acabado el tiempo estamos ya en tiempo te emplazo para que no tardes tres meses en la próxima vez a ver si hay suerte y es presencial eso es más difícil pero sí tú sabes que cuando tenga disponibilidad me subiré a un avión y iré allí a veros presencialmente con mis palos claro porque no necesito mis herramientas y lo demás ya ya sabes coser y cantar para ganarle a José Miguel estoy preparado tráete los palos pero no tendrás que hacer cervezas que ya las ponemos jamón tampoco que también hay bueno no hay problema intentaré hacer un poco de régimen un par de días antes me ha sido un placer como siempre tenía muchas ganas de verte porque al menos nos está costando comunicarnos porque tú estás sí, sí, sí mañana esténse atentos a las evoluciones y la semana que viene en Tenerife cuando vean las imágenes de esas maravillosas playas y ese mar recuerden que yo suelo estar por ahí de vez en cuando y ese maravilloso océano Atlántico ahí nos vayamos nosotros casi todos los días no cobran ni nada no se cobra y piensen en los canarios que no tenemos mucha cosa ahora porque estamos un poquito afectados pero de vez en cuando nos bañamos nos echamos una cervecita y bueno somos felices ahí de nuestra manera o sea que todos son bien todos son welcome y nada que todos se solucionan en esta vida y aquí estamos para lo que necesiten ustedes nos pueden llamar Mariana tiene mi teléfono pero vengan poco a poco no vengan todos de golpe de momento en Canarias están disfrutando del paraíso ellos solos pero evidentemente son encantadores y están deseando que compartir el paraíso con los demás gracias a Dios tenemos 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 la familia que es lo importante y en este país pues tenemos la solidaridad que es una palabra muy importante y tenemos amigos como Mariano y eso es lo importante ayudarse unos a otros en estos momentos difíciles y y bueno que lo más importante no es el golf sino que que es ya te digo esa esa ayuda ayudarse al prójimo y estar ahí cuando alguien lo necesita volveremos cuenten con nuestra ayuda gracias por estar ahí gracias por aguantarme evidentemente a Chima no lo tienen que aguantar a mí sí y les agradezco muchísimo que hayan estado ahí en un programa más que ya estamos cerca vamos a llegar a 800 programas llevamos y solo y exclusivamente de esta de este tema de Sport & Golf que fue el primero que se creó ya llevamos la 255 por ahí ya se dice pronto volveremos muy prontito en dos o tres días y ya tenemos ahí los programas de Famoso no se lo pierdan van a ser geniales que además voy a engordar porque voy a comer todos los productos regionales que tienen tan tendencia a ellos bueno cuídense Chema gracias por haber estado ahí un abrazote y hasta el siguiente programa que será en breve chau 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 feliz navidad feliz navidad feliz navidad prospero año y felicidad ¿me oyes ya? feliz navidad feliz navidad ¿me oyes o no? Chema dime algo ah vale que no te he escuchado algo es aquí que no te he escuchado ahora ahora me he oído yo así que no hay problema vale aquí estamos de vuelta no se han visto los consejos y bueno va a haber más yo lo siento pero creo que es lo lo que mejor pueden hacer porque si nos ven los consejos nosotros seguimos adelante y además los anunciantes son exquisitos así que les merece la pena verlos consejos esto es una toma falsa esto es una toma falsa no vale ¿por qué? porque yo lo siento no puedo decir a mis anunciantes yo lo siento coño así que no vale empiezo otra vez les presento en dos minutos los programas que empezaremos a grabar y emitir en abril descanso disfrute golf desde los pedroches un programa mensual doble de misión quincenal con personajes famosos unidos al periodismo los deportes la gastronomía los toros la política la empresa un resumen de todos estos personajes puede verlos en este vídeo cada programa quincenal dura aproximadamente 60 minutos los famosos pasarán tres días y dos noches en la zona generalmente en tres semanas juegan al golf cocinan charlan y cuentan sus vivencias profesionales personales deportivas realizando así un programa ante todo divertido muy divertido fomentando así el campo del golf del pozo blanco la comarca de los pedroches y claro está los patrocinadores nosotros puma 3 somos la productora de radio y televisión online en español de golf con mayor audiencia viralidad y éxito más de 700 programas emitidos en algo más de 4 años desde distintos puntos de España y del mundo somos una comunidad de más de 760.000 personas al mes 11 millones de personas al año una radio online tres canales de youtube 200 web propias para oírnos y vernos 300.000 oyentes mes en radio a través de podcast 280.000 televidentes mes en youtube 180.000 seguidores en redes sociales dos o tres programas semanales casi 400.000 oyentes y televidentes mensuales en toda España primeras posiciones en buscadores de 35 países sería un verdadero honor contar con su patrocina junto con este vídeo les envío un escrito con todos los detalles así como nuestras económicas tarifas para este gran impacto que parten de 199 euros al mes para todos los programas emitidos en ese mes menos de 19 euros por programa y que incluye un vídeo locutado de 30 segundos mención del patrocinador y un banner cada 4 minutos de emisión para más información por favor contacten conmigo Mariano Puerta en estos teléfonos muchas gracias y un saludo amigos de Coaching Golf muy buenas tardes mías aquí en Colombia en Bogotá la capital de mi país mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de Coaching Golf que dirige Mariano Puerta desde España les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay de Argentina de España de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia con humor para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes acompáñenos somos como ustedes iguales nos gusta el golf nos gusta la vida queremos disfrutarla con ustedes bienvenidos a nuestro programa Alejandro Pérez director de Chile Classic yo también escucho Coaching Golf Radio y Televisión les saludo desde el estrecho Magallanes en Magallanes República de Chile región Antártica chilena bajo la nieve del invierno local un abrazo a todos adiós escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión la radio y televisión online en español con mayor audiencia viralidad y éxito 730.000 personas al mes interesadas en el golf el turismo la gastronomía deportes tres programas semanales más de 550 en tres años los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas Sports en Golf con la bolsa al hombro descanso disfrute y golf tomando el aperitivo con par motor ski and snow finanzas en golf hípica española suscríbete en youtube te vas a divertir soy Miguel Ángel Jiménez y también escucho y veo Golf Coaching Radio y Televisión un saludo yo también escucho Watching Golf Radio y Televisión pues yo también escucho ¿cómo se dice? Watching Golf Radio y Televisión es que no lo sé decir tan bien para mí es Coaching Golf and Televisión muy bueno señor ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿madruga feliz para jugar? ¿odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿le gusta la elegancia del golf? ¿le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿oye a la loca de la mente? queremos enviarle Soy Golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos Handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades léanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros ¿quieres saber más? busque SoyGolfista.com.co www.SoyGolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión ¿Quiere que su producto su empresa su marca su negocio o usted mismo sea dado a conocer a 780.000 personas al mes potenciales clientes anúnciese con nosotros por 199 euros al mes va a tener usted un banner en todos nuestros programas una mención porque usted lo merece y una recomendación y además un video locutado de 30 o 35 segundos para mostrar su negocio Ah y si además necesita una web viral unas redes sociales que vendan y que consigan más clientes véngase con nosotros desde 99 euros al mes lo va a conseguir estamos esperando llámenos al 722 113 950 o mándenos un whatsapp estamos esperando y gracias y gracias